¡Hey! Muy buenas desde la oficina. Hace ya unos meses os traje al canal un vídeo que os gustó mucho en el que hablábamos de cómo muchas marcas no engrasaban suficiente sus bicicletas de fábrica. Un vídeo donde ciertamente Orbea fue una de las marcas más criticadas en los comentarios y es que al parecer ya habíais visto un vídeo parecido en otro canal. Desde hace un tiempo me estoy encontrando con un cambio bastante interesante en esas bicicletas Orbea. No sé si porque nos han escuchado o si porque han decidido dar ese salto evolutivo pero en cualquier caso creo que las cosas buenas también hay que mencionarlas y creo que en este caso merecen un vídeo para ver al detalle cómo están viniendo estas bicicletas actualmente. Así que vamos a montar de cero una Orbea OID para que podáis ver todos esos puntos que requieren engrase y si vienen o no engrasados actualmente. Vais a ver también especialmente cómo ha cambiado el empaquetado de las bicicletas Orbea lo vamos a comentar y dejadme abajo en los comentarios si os gustaría ver cómo vienen en caja las diferentes marcas y diferentes bicicletas. Como podéis ver de primeras algo que han cambiado en estos últimos meses, en estos últimos envíos ya no se utilizan plásticos, no vienen bridas, no viene ningún tipo de cinta más allá de este pequeño protector que encontramos en la biela y todo es reciclable, tanto la caja no viene ningún tipo de envoltorio de plástico y en este caso viene como con una especie de trapo de papel que se rompe, o sea es de papel y que pues al igual que todo el embalaje en sí es 100% reciclable. En cualquier caso vamos a lo que vamos y vamos a ver las diferentes partes que deberían de venir engrasadas y vamos a ver cómo vienen actualmente. Vamos a empezar por la dirección, vamos a empezar de la parte delantera hacia atrás evidentemente en lo que es el conjunto del manillar pues no necesitamos ningún tipo de engrase más allá del que le damos en montaje, pero vamos a ver el conjunto de la dirección cómo viene de serie. Podemos ver cómo este tornillo viene bastante engrasado para evitar que se oxide que es algo bastante habitual en estos tornillos de dirección y vamos a sacar la potencia, arandelas y vamos a ver qué nos encontramos debajo de la tapa. Aquí poca o ninguna grasa y en lo que es el rodamiento sí que podemos ver que viene engrasado no con una cantidad excesiva de grasa, en el apoyo también vemos grasa pero sí con la suficiente grasa como para asegurarnos un poco de prevención es decir, dirección engrasada. Ya habéis visto que es un paso, no es una cantidad de grasa excesiva no es una cantidad de grasa que nos vaya a prevenir durante mucho tiempo pero sí que es una cantidad de grasa que va a evitar el óxido de ese rodamiento y un deterioro prematuro o al menos con respecto a los montajes que hacían anteriormente o a otras marcas. Vamos a ver ahora otro de esos puntos clave y en este caso es la caja de pedalier. Ya sabéis que la caja de pedalier es otro punto clave ya que los rodamientos son los que soportan todo nuestro peso y los que deben de estar correctamente lubricados ya que es un punto que recibe bastante agua y barro. Podemos ver cómo esta tapa ha salido lubricada, engrasada normalmente suele ser de la propia grasa que lleva la caja de pedalier de serie que viene así desde Shimano y vemos cómo en este caso viene engrasada la biela y el eje de la biela. Lo sabemos más allá, más en el interior, pero vamos a comprobarlo. Aquí vemos también grasa en el eje, lo suficiente y en este caso es la propia original de Shimano y aunque he de reconocer que me he encontrado cajas de pedalier con la parte de aquí engrasada. Este no es el caso y no vemos grasa en lo que es la caja de pedalier con el cuadro. He hecho falta grasa aquí. Lo cierto es que me ha decepcionado bastante porque me estoy encontrando habitualmente esa grasa en la caja de pedalier y quería enseñaroslo y justamente en este modelo no sé si porque se montó hace más tiempo o porque no se ha puesto pero el caso es que no viene así que quería comentarlo que me estoy encontrando que vienen aunque no ha sido el caso de esta bicicleta. Otro de los puntos interesantes y especialmente cuando hablamos de una bicicleta de doble suspensión son esos puntos de giro de nuestra bieleta o donde va collado el amortiguador toda esa tornillería todo ese conjunto de rodamientos si viene o no engrasado así que vamos a ver el caso de esta oiz este de aquí sería uno de los puntos principales que sujeta nuestro amortiguador que sí que viene correctamente no solamente engrasado sino también con el fija tornillos en la parte de la rosca para evitar que se nos afloje. Otro de los puntos que viene habitualmente con grasa que ahora veremos si nos lo encontramos engrasado o no es el eje de nuestra rueda trasera ya sabéis que con el tiempo los ejes se pueden llegar a clavar por oxidación galvánica debido al hecho de que los diferentes materiales entre sí se sueldan, por así decirlo. Normalmente como la rueda delantera viene desmontada ya engrasamos ese eje de la rueda delantera al realizar ese montaje y en la rueda trasera nos lo encontramos en algunas marcas y en otras no. Vamos a ver este caso. Aquí podemos ya ir viendo como poco a poco va saliendo el eje con un poquito de grasa como en este caso sí que viene correctamente engrasado en todas sus partes. Como veis la mayoría de los puntos que deberían de venir engrasados todos esos puntos de giro vienen correctamente engrasados tanto en la parte delantera de la dirección donde aunque no hay una cantidad de grasa elevada es suficiente donde vemos también esos ejes de tornillería y basculante que vienen también engrasados y donde echamos en falta en este caso un poquito más de grasa o por lo menos algo de grasa en la parte de la caja de pedalier. No en la caja en sí que ya viene correctamente engrasada en esos rodamientos sino en lo que es la unión de la caja con el cuadro para evitar esos pequeños crujidos que pueden aparecer con el paso del tiempo. Vemos como el eje de la rueda trasera también viene correctamente engrasado y además nos encontramos con los cuadros de carbono que vienen con un pequeño sobre de grasa no es el caso de esta de aluminio la cual le vamos a aplicar a la tija la misma grasa que aplicaremos a ese eje de la rueda delantera esa unión de metal contra metal sin embargo en los cuadros de carbono nos encontramos con que todas las bicicletas Orbea y en la mayoría de las marcas traen un pequeño sobre de grasa de carbono para evitar el gripaje de nuestra tija con el propio cuadro. Así que parece y todo apunta a que Orbea nos ha escuchado nos ha tenido en cuenta esos vídeos que hicimos hace unos meses aquí en el canal o que Raydon hace algo más de tiempo también hizo en su canal parece que nos ha escuchado y como digo a pesar de que siempre hay cosas a mejorar en este caso se han puesto las pilas y están os aseguro por encima de otras marcas. Mención especial y de esto ya haremos un vídeo más adelante hablando específicamente sobre ese tema pero mención especial a ese embalaje de caja de cartón con precinto de cartón con un embalaje 100% de papel y donde todo es 100% reciclable. Creo que es algo bastante importante creo que en el mundo del ciclismo hay que ponerse también mucho las pilas en este aspecto ya hablaremos de ello más adelante de momento nos quedamos contentos con que han puesto el oído así que desde aquí Orbea os mando mi visto bueno como siempre gente muchas gracias por verme os leo abajo en comentarios que os ha parecido este vídeo que os gustaría ver en vídeos de este formato un formato ligeramente diferente os estoy leyendo como siempre y como siempre muchas gracias por verme nos vemos muy pronto